Entonces Villave, vino con una hembrita bacana y no la quiere presentar, que le pones el miedo. Ella me dijo, no, está viendo que no, preséntamela. ¿Tú sabes cómo es la vuelta? No, si tú eres culo de cajonero, hombre. No, me extraña, no, está viendo cómo es lo que soy yo de bacana. Ya te la llamo, ya te la llamo, Angie, mi amor. Quédate con un momentico. Hermosa. Mira, te voy a presentar un amigo. Ah, mucho gusto, Camilano. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, está muy bonita, está muy bonita. Ah, qué cierta, está muy bonita, lo mejor. Camilano, no trata de la piscina con nosotros. Amor, por el chanta. Amor, muchachos. Todo bien, vale bien. Todo bien, elegante, elegante, elegante. Amor, ¿y ese quién es? Un bebo. ¿Qué te gustó? ¿Sabes, muchachos, cómo está el agua? Oh, está elegante. ¿Macado? ¿Me va a tirar? ¿Tú sabes nada? No. Mira, 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 mira. Se está huyendo, mira. Ahí está, marica. Se me va a ir loco, güey. Hola, marica. Oye, este man no respira, marica. Ven acá y hay que dar los primeros auxilios. ¿Tú sabes? No. Y yo tampoco. Entonces, Angie, ¿tú no eres enfermera? Sí, yo sé. Ven acá, dale, dale, dale. Algo a este man, vale. ¿Cuál se va a morir, vale? Tras deseos muertos. Hola, pida. Está apurado, marica. Está apurado, está apurado. Salva lo que sea. Va a morir, Juane. No, este man no reacciona. Mierda, y este man ahora, marica. ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? Sí, Juane, va. Mierda, y ahora, marica. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ah? Juane. Mierda, ¿ahora quién salva a este man? Ay, se está ahogando. Ay, yo lo salvo. ¡Salva, duro! Ay, ya lo tengo que haga. ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá!